Tomas Mía Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla Y el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África lo tomaron prisioneros Pero Sammy a su calabozo lloraba, gritaba y pataleaba Y a los helados le echaba, clavos molidos y pimienta mojada Pero a ti lo soltaron, porque se cansaron de oírle sus gritos Y Sammy el heladero, volvió a su patria empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla